Bueno, muchachos, bueno, ir respondiéndole a Juan Sebastián Grajales, mano, vaya a dormir entonces, si se ve el video después, es como mi consejo, a mí vaya, descansé un rato, ¿sí? Si no se siente bien, pues yo haría eso. Yo hubiera cancelado la clase si no me siento bien. Estoy bien, muchachos. Entonces, vamos ahora a hablar de funciones auxiliares. ¿Qué son funciones auxiliares, muchachos? Entonces, funciones auxiliares son funciones que podemos llamar dentro de funciones. Entonces, les voy a dar un ejemplo, ¿cierto? Supongamos, ¿cierto? Que tenemos que hacer lo siguiente. f de x, ¿cierto? Es igual a x más x al cuadrado más 8x dividido 9x más x al cubo, ¿cierto? Entonces, posiblemente, ¿cierto? Pues ustedes podrían escribir directamente la operación. Pero yo les tengo una, 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 como una especie de estrategia. Entonces, bueno, tenemos elementos del conjunto A, pues que en este caso serían números, de menos infinito hasta más infinito, números reales, ¿cierto? Y lo vamos a pasar mediante una función al conjunto B, ¿cierto? Pues que también son números reales, ¿sí? Que de menos infinito hasta más infinito. Bueno, y hay una parte donde no está definida, pero, pues, ignoremos eso. Entonces, ah, no, no, verdad, esto de acá abajo nunca va a ser. Entonces, bien, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, sí, esta función va a aplicar esta operación, pero, ¿cierto? Yo podría utilizar otra tercera función que me haga esta operación de acá, ¿cierto? Digamos como para, para facilitar. Entonces, ¿cómo trabajaría eso, ¿cierto? Entonces, esta función, ¿cierto? Cogería con la entrada y le aplica una transformación. Y entonces vamos a ver eso. Entonces, tenemos un conjunto C y un conjunto D, ¿cierto? Y a este le vamos a aplicar una función G, ¿cierto? Que es esta parte, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando uno aplica F, ¿cierto? G de X es igual a esto. G de X. Entonces, cuando yo llamo a F, ¿qué va a ser realmente F? F lo que va a hacer es, F de X, ¿cierto? Lo que va a hacer es X más G de X. Entonces, ¿qué me estoy, yo, digamos, evitando? Tener que escribir toda esta operación de una vez dentro de F, porque, pues, eso sale muy, muy... Ah, bueno, Juan Sebastián, pero de todos modos, si no se siente muy bien, pues, yo haría eso, la verdad. Pues, en mi caso, la mayoría de dolencias se curan durmiendo. En mi caso. No sé, pues, no aplica en el tuyo. No sé si aplica en el tuyo. Entonces, entonces, X más G de X. Entonces, G de X, ¿qué es? G de X es esto. Entonces, va a coger elementos del conjunto... del conjunto A, C, y lo va a convertir en conjunto D. Pero, esta salida del conjunto D es lo que nosotros vamos a colocar acá, ¿sí? Y, pues, X vendría siendo, pues, igual a los del conjunto A. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer en este punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como ven aquí, hay expresiones que repiten. Por ejemplo, más CA, ¿cierto? Pues, se repite. O tenemos expresiones muy largas, como, por ejemplo, este caso. Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? ¿Sí? Bajo el enfoque de funciones auxiliares. Entonces, voy a poner acá esto. Vamos a resolver esta expresión. ¿Sí? Vamos a resolver en el Dr. Raquel. Ah, aquí me he perdido. Ahí está. Pues, voy a crear uno nuevo. Entonces, vamos a resolver esta expresión, ¿no? Que es bastante largo. Entonces, define, ¿cierto? F, que entra X. Y, pues, podríamos ponerlo así. Más X, ¿cierto? SQR... Aquí nos toca poner división, ¿cierto? T, SQRB más SQRX, ¿cierto? Por 8X, ¿cierto? Y esto dividido más por 9X. Y SQ... Y es PT de X al cubo, ¿cierto? Como ven, se va haciendo como bastante extensa, ¿cierto? Pues, igual podría hacerlo de esa manera. Eso es SQR. Y, pues, igual me trabaja, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de F de 8. Entonces, pues, da 8.21... 8.2191.7808 periódico. Por esta raya que ven acá. Que ven acá. Entonces, ustedes lo pueden poner como fracción, como fracción impropia, bueno. Y, pues, presión decimal. Entonces, bien, muchachos. Pero, pues, digamos, a mí me parece que esto es muy largo, ¿cierto? Entonces, hay otro enfoque para hacerlo con... ¿Ven? ¿Qué pasó? Allá. Con funciones auxiliares. Entonces, vamos a definir la función grande, función de X, como más X de G de X. ¿Pero qué debo hacer? Esta G de X, ¿cierto? Usted me dice, no, listo. Vamos a hacerla acá. Entonces, G de X, ¿qué hace? ¿Cierto? Hace esta expresión que ustedes ven acá. Hace la división. Hace esta expresión larga que ustedes ven acá. La copio y la pego, porque es lo mismo. Y, bien. Pero observen lo que pasa. Profesor, ¿no, G tiene que definir primero G? Eso es lo que voy a... Sí, porque cuando llamo a función, miren lo que va a pasar. Sí, eso es lo que les quiero mostrar. Mira que no. Acabo de ser timado. Puede definirse después. Por dos. Sí, lo que pasa es que por dos. Y yo también recuerdo... O sea, es que no sé si es cambio esta versión, ¿ve? Precisamente les iba a mostrar un error que salió. Se les ha pasado, ¿no? Que apareció un error en G. Entonces, tocaba definirla antes. Y tienen una versión viejita del Dr. Raquel, entonces definanla antes. Y les da error. Pero se está definiendo un G como X. No. No, estoy definiendo una función G que le entra a X. No, aquí yo no estoy definiendo G como X. Estoy llamando a G. Y le estoy mandando el valor de X. Entonces, para entender esto, muchachos, voy a ejecutar función de 8. Me tiene que dar... Perdón, función de 3. Me tiene que dar 3.61. Quiero que vean algo. Función de 3. Me tiene que dar... 3.61. Vale. Entonces, vamos a ver el funcionamiento de esto, muchachos. Ustedes ven dónde está mi mouse, donde dice Steve. Aquí. ¿Lo ven? Sí, señor. Entonces, vamos a hacer clic ahí. ¿Cierto? Y va a aparecerles esta ventana. ¿Cierto? Entonces, muchachos, ¿qué va a aparecer? Entonces, aquí les va a aparecer el código que ustedes escribieron, ¿cierto? Función y lo que es G. Esta es lo que nos interesa. Y función de 3. ¿Cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Vamos a llamar a función de 3. Entonces, parece que esto se saltó un paso. Ok. Entonces, función de 3, ¿qué sería? Cambiamos el x por 3 y quedaría más 3 de quién? Más 3 por quién? Más 3. Más 3, muchachos. 3 más. Más G de 3. G de 3. ¿Lo ven aquí? Sí. ¿Lo ven aquí, muchachos? Sí, señor. Listo. G de 3. Miren lo que pasa. Cuando ustedes hacen esto, ¿cierto? Más x, ¿cierto? x se cambia por 3, ¿cierto? Y queda más el resultado de G de 3. Entonces, vamos a resolver G de 3. Entonces, resolvemos G de 3 y G de 3, ¿qué es? Expandiéndola. Miren la definición de G. Es esto, ¿no? ¿Y qué pasa con el x? El x, ¿por qué lo cambiamos? Por el 3. Por el 3. Por el 3. Por el 3, exactamente. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí empieza a solucionar, ¿cierto? Bueno, más 9, 8 por 3, 24. 9 por 3, bueno, digo 33. 9 por 3, 27. 27. 33, digo 54. 3 más 11, octavos. Y finalmente 65 sobre 18. Entonces, ¿qué quiero? Quiero que vean acá, muchachos. Que uno puede, dentro de funciones, llamar a otras funciones. Observemos el ejemplo que hay en las diapositivas, ¿cierto? Que queremos resolver esta expresión, ¿cierto? Bajo el enfoque de funciones auxiliares. ¿Cierto? Básicamente, las funciones auxiliares son otras funciones que creamos como para hacer más cortas las funciones. Por ahora. Ya después les explicaré bien porque usamos ese enfoque. Entonces, resuelve la expresión, ta, ta, ta. Entonces, ¿qué empieza lo primero? ¿Luego qué sigue, muchachos? La fecha. La fecha. ¿Luego qué sigue? El contrato. El contrato, ¿cierto? El contrato. Esto recibe número, número, y me va a escupir un número. ¿Cómo llamamos la función? ¿Cómo la llamamos? ¿Cómo quieren llamarla? Estoy en medida. ¿Qué número le quieren colocar? Suma, pues yo no sé. ¿Operación? ¿Está bien? Sí, sí, queda mejor operación. Vale. Descripción o propósito, ¿cierto? Esta función resuelve la expresión, ¿cierto? C más A por A más B dividido C por A. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí, muchachos? Sí, señor. Ahora bien, ejemplos, ¿cierto? Si yo llamo operación de 1, 2, 3, ¿cuánto me da? A ver, ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría operación de 1, 2, 3? Entonces, vamos a ver. C más A, ¿cierto? C más A sería 1 más 4, ¿cuánto da? 1 más 4 da 5, ¿cierto? 1 más 4 da... Ah, perdón. Me faltó... Sí, es 1, 2, 3, qué pena. Entonces, 1 más 3, 4. ¿Por 1? 4, ¿cierto? Daría 4 más... Entonces, B, ¿cuánto vale B? 2. Dividido C por A. ¿Cuánto sería C por A? ¿También? 4. ¿Y esto sería igual a 4? S más, profesor. ¿S por A o C más A, profesor? S más A. S más A. Sí, porque C más A sería 4, por A1, pues da 4, ¿cierto? Más B que vale 2, ¿cierto? Dividido 4. Dividido 4. Entonces, esto sería 4 más 1, medio. ¿Y esto sería igual a cuánto? 4.5. ¿Estamos ahí? ¿Qué es lo que da 4.5? Sí, señor. Entonces, esto da 4.5. Vamos a dar otro ejemplo. Operación de 2, 3, 4. Entonces, ¿cuánto da esto? Entonces, 2 más 4, da 6, por el A, que es 2, más B dividido, B es 3, C más A. Y C más A, 2 más 4, 6. 6, 6 por 2, 12, y 3 de estos es un medio. Entonces, esto daría igual a 12.5. Y, bueno, ustedes así se pueden inventar todos los problemas que ustedes imaginan, ¿sí? Todos los ejemplos que ustedes imaginan entre más mejor, como dice por ahí, y la función se llama es operación. Listo. Entonces, vamos a definir define operación, ¿cierto? Que entra X, Y, Z, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer? O, bueno, para que no se quieran complicar, a veces, o X, Y, Z, para ver que se puede cambiar. Entonces, va a sumar la multiplicación de X con la suma de X y Z, ¿cierto? Y la suma con la división de ¿qué? De Y con más X, Z, ¿cierto? ¿Está claro hasta allí, muchachos? Miren que yo utilizo únicamente las variables que creé aquí dentro de la función de los argumentos. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, profe. ¿Por qué 4 más 2 me da 4.5? No, es 4 más 1.5. Es 4 más 1.5. Ajá. Bueno, todos modos, si de error, si tengo errores acá, ahorita no lo saltarán. Entonces, bien, muchachos. Pero resulta que aquí está como repetido ¿quién? ¿Quién está muy repetido? Es que se repite ahí mucho. El más X, Z. Más X, Z. Exactamente. Entonces, yo podría tener una función, ¿cierto? Que me haga más X, Z. Una función auxiliar, ¿cierto? Esto va a cobrar más sentido cuando... Cuando, perdón, que haga C más A. Esto va a cobrar más sentido, muchachos, cuando ya tengamos problemas más grandes. Ahorita, pues, está metido como forzado, ¿sí? Pero la idea es mirar que uno puede llamar una función dentro de otra. Entonces, esta función que contrató va a tener. Te la vamos a llamar operación auxiliar. O sea, recibe dos números y saca un número. Y, pues, una pequeña descripción de la función. Esta función realiza la operación. En ese caso, C más A, que está repetido. Entonces, define operación auxiliar, ¿cierto? En el caso de las funciones auxiliares, no es necesario colocar, muchachos, ejemplos ni eso. Pues, siempre y cuando no sean muy complejas. Y esta va a ser más N, N. Entonces, ¿qué va a cambiar? Que acá, muchachos, a operación auxiliar le vamos a enviar X y Z. Entonces, observen aquí, muchachos. Ya hemos enviado, ¿cierto? Ya hemos enviado operación auxiliar el X y el Z. Entonces, ¿ahora qué pasa? Vamos a hacer un check-expert, ¿cierto? ¿Con quién? Con operación 234, ¿qué esperamos? 4.5. Y el check-expert acá, operación 234, ¿qué esperamos? 12.5, ¿vale? Esperamos 12.5. Entonces, muchachos, 12.5 refiere a, claro, porque es que aquí no es 3, 4, aquí es 1, 2, 3. Ahí me equivoqué. Aquí es 1, 2, 3. El corazón me saltó el error. Entonces, muchachos, si ustedes observan acá, venme a decir que ambas están bien. Ambos ustedes han pasado. ¿Cuál fue la diferencia de esta función, muchachos? Que utilizamos una función para calcular una operación dentro de la función. Entonces, usted puede llamar funciones dentro de las otras funciones. Las funciones pueden ir definidas antes o después. Cuando usted el próximo semestre vea un semana más, obligatoriamente hay que ir definidas antes. Vemos que es una de las cosas que uno puede hacer. Entonces, aquí está, ¿cierto? Entonces, suma, ven aquí que yo lo utilizo después, ¿no? La función auxiliar la creó antes por eso. Pero bueno. Entonces, muchachos, esto ya lo hicimos. Entonces, ¿cierto? Vamos a hacer este siguiente problema, ¿cierto? Diseñar una función auxiliar. ¿Qué diseñaste? ¡Qué pena! Diseñar un programa, ¿cierto? Que permita calcular la siguiente expresión, ¿cierto? Entonces, vamos aquí a colocar algo de carne. Entonces, F de A, B, C, D, E, ¿cierto? Va a calcular. Vamos a ponerlo así bien melito para ustedes. Ustedes se lo merecen. Entonces, sería A más. Yo qué sé. Pongámosle. Y ya, ya tengo. Ajá, ajá. Entonces, A más, pongámosle A al cuadrado, más B al cuadrado, A C al cuadrado, más B al cuadrado. Y estos mismos B al cuadrado. Y estos mismos B al cuadrado. Y estos mismos B al cuadrado. ¿Cierto? Y como ñapa, A a la 4, ¿cierto? Entonces, y acá abajo vamos a colocar dividido A más B al cuadrado, más C al cubo, más B a la 4, más otra fracción, ¿cierto? ¿Cierto? Perdón. Ahí cierro, aquí cierro, aquí cierro, listo. Y pongamos una fracción linda, bella y preciosa. A más B al cuadrado. ¿Qué tal está el problema, muchachos? Hacia el cuadrado, dividido, B al cubo. Ay, muchachos, yo me pongo contento. Siento que nos está tirando a más. Está divino. Toca llamar a la NASA. Es que llamar a la NASA. Más B espacio, velocista. Bien, y vamos a poner A más B, más esto, ¿cierto? Y más esto. Y esta fracción, ¿cierto? Más A, ¿cierto? Más B por esta vaina, ¿cierto? Vamos a darle, ok. La belleza del ates, muchachos. ¿Qué tal? Entonces, muchachos, ¿qué ven ahí? A ver, ¿qué se repite? Bueno, aquí vamos a ver. La fracción final. Lo del paréntesis. Exactamente, se repite. Esto, ¿cierto? Esto. Esto suena como un televisor. Y esto. Entonces, muchachos, háganlo bajo el enfoque de funciones auxiliares, ¿cierto? La E porque la E no la uso. Realmente, pues, coloquemos la E. Y como por, coloquemos el aborto, ¿cierto? Para pausarlo. Usemos el aborto. Y pongamos al final más E. ¿Por? ¡Oh, qué delicia! Eso. Entonces, muchachos. Brillen que esto se repite y ya cobra sentido en las funciones auxiliares. Uy, ese ejercicio está buenísimo para parcial. Entonces, muchachos, manos a la obra. ¿Listo? Entonces, una función que calcule esa expresión bajo el enfoque de funciones auxiliares. Entonces, muchachos, manos a la obra. Le doy hasta las 45. Ahí paso y lo explico. ¿Listo? Vamos, vamos. Ustedes pueden. Yo confío en ustedes. Listo, pues. Ustedes son fuertes. ¿Listo? Espero. Apago la cámara como señal de que debo cortar aquí. ¿Listo?